A toda prisa y levanto una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose una ala y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada seis Conoce bien cada guerra, de la vía y del amor también Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Conoce bien cada guerra, de la vía y del amor también Ey, 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 ey Ey, 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 ey Oye, el traje tuyo, eh Para la próxima eliminatoria, para la próxima ronda, quiero un traje para chicha, eh ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor jugador, que hay muchos jugador, que hay muchos jugadores, pero no voy a decir no hay ninguno ¿Por qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué buena, Maillo! ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! ¡Ahí te vas a cargar el partido, hombre! ¡No me atapos! Y esa chulería que tiene este tío ¡Qué buena, Álvaro! ¡Buenas, Canario! ¡Balón! ¡Balón, Balón! ¡Balón, Balón! ¡Sin falta, sin falta, sin falta! ¡Balón, Balón! ¡Balón, Balón! ¡Balón, Balón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!